¡Hola bandita! Bienvenidos a una entrevista más conociendo bandas emergentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes en Facebook como arroba Quatsi Rock y en el resto de nuestras redes simplemente como Quatsi. Bandita, pues sigan estas entrevistas, apóyennos con un like. Nosotros en Quatsi estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho porque con los streamings muchas bandas se han hecho de un material para irse promoviendo, para que la gente los vaya conociendo. Y pues ha funcionado, ¿no? La misma oportunidad queremos darle a otras bandas, no nada más de aquí de la Ciudad de México. Hemos tenido bandas invitadas de España, de Perú. Si no, también queremos darle la oportunidad también a nuestros paisanos. Hemos tenido bandas oaxaqueñas, hemos tenido bandas de Puebla. Próximamente vamos a tener una banda muy chida de Chiapas. Entonces síganos, no se pierdan las siguientes entrevistas y pues denle like y denle mucho amor a este trabajo. Y bueno, pues en esta ocasión seguimos dándole la vuelta al mundo. En esta ocasión tenemos una banda de Uruguay, de Montevideo. Ramiro, ellos son Freno Advertial. Y en representación de toda la banda nos está acompañando Ramiro, compositor y vocal de la banda. Hola Ramiro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, el gusto es mío. Perfecto, Ramiro. Pues tenemos muchas preguntas. Son 15 años de que se fundó esta banda. Seguramente hay mucho que contar, pero primordialmente. Y la duda que me surgió cuando nos pusimos en contacto. ¿Por qué Freno Advertial? Este proyecto lo formamos con mi hermano del alma, Claudio Basual. Y nosotros veníamos de tocar en Buenos Aires para un disco que se llamó Ramiro Guzmán. Guzmán es mi apellido. Y el Invencible es el disco. Un proyecto que salió bien, que gustó, pero que a mí no me dejó conforme. Entonces yo dije, un freno a nosotros mismos y seguimos con otra cosa. De ahí vino lo de Freno. Lo de Advertial es un juego de palabras. Entre advertencia, pero una advertencia que puede ser hacia los demás o hacia nosotros mismos también. O sea, es mucho más autocrítico el título de lo que la gente puede imaginar. Sobre todo por la edad que ya teníamos en aquel entonces que teníamos 35 años. Yo ahora tengo 50, Claudio tiene 45. Y pues ha pasado todo este tiempo. Ha habido cambios en la alineación de la banda y todo. Y ahorita están ya trabajando en un álbum. Háblanos un poquito del trabajo que están realizando con este nuevo álbum. Es un álbum que se basa en mis letras. Yo generé las letras. También voy a tocar algunos teclados de fondo. Y sobre eso la banda va a trabajar. Jorge Abreu, Andrés Titakis, que es el tecladista. Claudio venía a hablar. Van a trabajar sobre las letras que lo generé. Algunas de ellas ya las voy a dejar en un recitado previo. Pero que después se va a sacar, lo voy a volver a recitar. Porque nosotros trabajamos en dos formatos. Uno cantado y otro recitado. Con el paso del tiempo yo me siento más cómodo recitando que cantando. También te acompaña en voz Stephanie, ¿no? En vocal. Stephanie, cuando las canciones son cantadas, muchas veces se las damos a ellas. Como es el caso de Oda sin ti, que es el adelanto que te mostré. Es una canción que surgió en plena pandemia. Y es la expresión del dolor desgarrador que yo sentí al verme lejos. De la mujer que amaba en la pandemia. Ok. Mira, que tengo entendido que Jaime Ruz y Charly García han sido influencia un poquito del concepto que manejan ustedes como banda. ¿De qué manera estos artistas influenciaron en su trabajo? Bueno, Jaime es muy amigo mío. Apoyó mucho la banda. No la banda, mi literatura, porque además de todo soy escritor. Sobre todo soy escritor. Apoyó mucho mi literatura desde su comienzo. Con Charly no tengo ninguna relación personal, pero lo admiro desde muy niño. Entonces es una influencia que me marcó de la época en que uno empieza a leer, por decirlo así. O sea, tanto a leer literatura como leer música, como uno empieza a forzarse, a forjarse como persona. Entonces Charly lo admiro mucho. Y tiene que ver con la banda en cuanto a la propuesta estructural de la canción. Si no, es un atrevimiento. Oye, pues suena bastante bien el concepto que traen. Lo de Jaime es diferente porque es una amistad muy grande que se da no tanto por mi música, sino por mi literatura. Un saludo a todo Uruguay, a los admiradores de Jaime Ruz y Charly García. Ya saben qué esperar aquí con nuestros amigos de Freno Advertial. Bueno, y para conocer un poquito aquí en México sobre la música uruguaya. Cuéntame cómo es la escena del rock allá en Uruguay. ¿Cómo ha cambiado con esta revolución de medios, por ejemplo? ¿Cómo se ha adaptado la banda? La banda se ha adaptado bien. El momento más terrible que fue la pandemia nos lastimó mucho por el lado de la muerte, lamentablemente. Nos encontró muy creativos, nos encontró con ideas, con ganas de hacer cosas. Claudio y yo estábamos juntos, entonces componíamos. De ahí viene la canción Oda Sin Ti. Porque, bueno, mi musa principal, una española que amo mucho, estaba en España, estaba lejos de mí. De ahí viene lo de Oda Sin Ti. Que se traduce a cualquier par de personas, padre, hijo, lo que sea, que estén alejados y que no se pueden ver, que no saben mucho uno del otro, que tienen que estar en circunstancias obligados a no verse. Entonces, mucha gente se siente identificado. Estefi le puso, con la voz, le puso mucha garra, le puso mucho corazón al tema. Yo me acuerdo que yo hice un tema sin metáfora. Era un tema sin metáfora. Yo me miraba y dije, la escribí una mañana. Al amanecer, levanté y la escribí. Y después la miraba y decía, pero esto no tiene metáfora. Se lo di a Claudio, a ver si se le ocurría algo. Y Claudio me dijo que lo había agarrado para el lado de un rock fuerte. Yo dije, pa, esto no va a quedar. Pero cuando lo vi hecho, quedó. Quedó bien. Por lo menos para mi gusto quedó. Y en el disco, cuando lo pusimos, es uno de los temas que más apasiona a la gente. Creo que es algo con lo que todo el mundo hemos vivido, ¿no? Ese desamor. Esa sensación de que qué pasó, qué pasa, dónde vamos. Es como un vacío, un abismo. Creo que por eso no se me ocurrían las metáforas. No había cosas que narrar metafóricamente. Perfecto, Ramiro. Te agradecemos mucho habernos brindado esta entrevista. Cuéntame dónde podemos escuchar a la banda. Sus redes sociales, dónde podemos escuchar su material. Y si tienen algún evento próximo. A la banda la pueden escuchar. Poniendo frenos de la tierra van a encontrar mucho material de la banda. Y el evento próximo que tenemos, el más próximo que tenemos es en Montevideo. El primero de julio, en la sala Camacuá. Es el lanzamiento justamente de esta canción, Oda Sin Ti. Nos gustaría tocar en Buenos Aires porque yo tengo mi hijo aquí. Mi hijo es argentino. Pues perfecto. Esperamos escucharlos, aunque sea en línea nosotros desde aquí de México. Pero que sí se arme el evento en Argentina. Y pues allá en Argentina estén pendientes para freno advertial. Y bueno, pues muchas gracias, Ramiro, de nuevo. Vamos a dejar a la gente a escuchar esta rola que se estrena pronto, que es Oda Sin Ti, cantada por Stephanie, compuesta por aquí nuestro amigo Ramiro. Pues escúchenla, ya la agregamos a la playlist de las canciones de Cortarse las Venas en una buena borrachera de bar. Y bueno, pues esto fue entrevista con Ramiro de Freno Advertial. Muchas gracias, Ramiro. Los dejamos con este tema. Un abrazo al pueblo mexicano y un saludo muy grande para ti. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Los dejamos con Oda Sin Ti en Cuaxi. El color del dolor, el color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? Se fueron los días de risa, llegó el dolor, la noche rebuzna con sepia de un dios, más nítido que yo. El color del dolor, larga y eterna, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mar. El color del dolor, el color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? El color del dolor, el color del dolor. Se fueron los días de risa, llegó el dolor, el día rebuzna con sepia de un dios, más nítido que yo. Se revisa y todavía no hay quien pague, en el color del dolor. El color del dolor, el color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? El color del dolor, el color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? El color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? El color del dolor, me pregunta grito, ¿cómo andarás, amor? El color del dolor, me said Grito.